Lente Regional, noticias y opinión. Así es, Eliana, un cordial saludo para todos los seguidores del ente regional. En articulación con diferentes compañías del departamento del Caquetá, nuestra corporación de artes Nubalé del departamento de Caquetá extendió una convocatoria para que bailarines, directores de diferentes grupos del departamento de Caquetá articularan con nosotros un montaje que fue llevado hasta la República de Argentina, un vecino país que desarrolla en la provincia de Santa Fe, en la comuna de Correa del Fondo. La séptima versión del festival es latinoamericano. Este fue un intercambio cultural que se logró con los países de Perú, de Brasil, de Argentina y de Colombia. Bueno, Cristian, ¿qué tipo de muestra artística ustedes tuvieron la oportunidad de mostrar allí en ese encuentro? Bien, en representación de nuestro país, la Corporación Unificada de Artes Nubalé llevó un popurrí representativo de todas las regiones de nuestro país, de la región andina, de la región pacífica y de la región atlántica. Bueno, recordemos cuántas personas integran esta corporación y del trabajo arduo que ustedes vienen realizando ya desde hace bastante tiempo. Claro que sí, como lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, nuestra corporación lleva 13 años de haber sido creada en el departamento de Caquetá, de venir trabajando por el fortalecimiento de la cultura a través de las artes y de la danza específicamente, que es nuestro fuerte en el departamento, y haciendo intercambios en todo el país y a nivel internacional, como lo hemos venido dando a conocer. Nuestra corporación está integrada por más de 20 bailarines oriundos de diferentes municipios del departamento de Caquetá, estudiantes de pregrado, de posgrado de la Universidad de la Amazonia y también integrantes de diferentes colegios, de bachillerato de la ciudad de Florencia. Pero Cristian, además de esos eventos internacionales, ustedes también aquí en la ciudad de Florencia, pues siguen promoviendo ese tema de amor por la danza y recientemente hicieron un evento para festejar el Día de la Cumbia. Cuéntenme un poco sobre eso. Claro que sí, Eliana, y le cuento a todos los televidentes del ente regional que en el año 2019 nuestra corporación, en convenio con la Corporación de Belleza del Caquetá, en cabeza del maestro Alfredo Montañez, fue delegada para representar el departamento del Caquetá en lo que es llamado el Festival Nacional de la Cumbia y el Imperialato Nacional de la Cumbia, en cabeza de su presidenta Beruz Cabarros, en el Banco Magdalena. En esa oportunidad, en el mes de agosto del 2019, nuestra candidata por el departamento de Caquetá, Karen Dayana Méndez Galindo, tuvo la oportunidad de traerse y alzarse con el título de tercera donce yachimila. Y el día 2 de febrero de este año, del año 2020, en alianza con el Festival Nacional de la Cumbia, quisimos elevar una conmemoración y un homenaje a Nuestra Señora de la Candelaria, la Virgen de la Candelaria, y al Día Nacional de la Cumbia, que fue declarado por el Festival Nacional de la Cumbia. De igual manera, para la conmemoración de este día, convocamos a bailarines de todo el departamento del Caquetá y bailarines oriundos de la ciudad de Florencia, atendiendo el llamado, bailarines del municipio del Doncello, de la Corporación de Danzas Tierra Caqueteña, de Tallarú, de Corpo Arte y de un sinnúmero de corporaciones que habitan en la ciudad de Florencia y que desarrollan sus labores como artistas en el departamento, pudiendo desarrollar este evento de una manera favorable y logrando el apoyo también de la Alcaldía de Florencia y liderado también el evento por la Corporación de Belleza Caquetá, en cabeza de Alfredo Montañés. Bueno, muchas gracias. Pues de esta manera, este grupo de jóvenes de esta región del país, de la Corporación de Artes Unificada Núbale, pues sigue, por supuesto, dando a conocer todo ese amor que tienen por la danza aquí en el departamento del Caquetá, pero también a nivel internacional. Con la cámara de Jorge Oviedo, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para Lente Regional, Noticias y Opinión. Las promociones de frutas y verduras El Primo del Barrio El Cunduy continúan. Gracias por abrirnos su corazón y dejarnos llegar con todos nuestros productos. Seguiremos siempre entregándote la mejor comodidad a la hora de mercar. Frutas y verduras El Primo, ahora en el Barrio El Cunduy.